Capítulo 5, parece que el misterio que querías resolver se ha resuelto. Kakashi y Tsunade no llegaron a este mundo hasta media hora después. Ella estaba enfadada, conmigo seguramente, pero él estaba más o menos cuerdo. La noticia de que el libro no había sido destruido parece haber sacado parcialmente a Kakashi del choque y le ha devuelto la vida. Bueno, casi, todavía me miraba oblicuamente y estaba involuntariamente cubierto de sudor por la preocupación. ¿Y qué? Fue su propia culpa, así que era demasiado tarde para quejarse. No puedo evitar sentir que Sakura o Tsunade no se van a salir con la suya, independientemente de quién sea el culpable de la situación. Y Naruto bien podría sacar algo. Algo inesperado que estaría en el espíritu de su apodo. Sí, es una forma muy dura de tratarlo, se lamentó de nuevo el Sanin, Starper. Él te liberó, y así es como le pagas. Te dije, le recordé a Jiraiya, que fue por lo que vi, que vi la ilusión de la muerte de mi amigo cercano, y por eso le devolví el favor. Tu carácter es vengativo, Ichigo. Vengativo, dijo, levantando las dos mitades de la carpeta que había partido. No vas a recuperar tu cuchilla pronto después de eso. Cuando se supone que se devuelve. Pregunté. Después de haber sido probado, respondió. Inmediatamente después de pasar la prueba, respondió, pero sabes que te tratarán peor si sigues así. Sí, lo entiendo. ¿Qué harías tú? Le pregunté, si vieras algo así. No te dejes llevar por tus emociones, respondió con calma. Parece que eres muy reservado, pero parece que tu amigo era muy importante para ti, ¿verdad? ¿Estoy en lo cierto? Asentí con la cabeza. Si fuera así, probablemente maldeciría al asesino si fuera tú. Sin miedo a aplicar el sello de la muerte, una técnica para invocar al dios de la muerte, el Shinigami. ¿Qué ha dicho? ¿Invocar al Shinigami? ¿Cómo es eso? Pero después de eso moriría, continuó, ya que no solo se llevaría la vida de mi enemigo, sino también la mía. ¿Has dicho? Pregunté desconcertado. ¿Que invoques al Shinigami? ¿Quieres decir? No, corto. Esta técnica convoca al Shinigami, no a ti. Ese, por las descripciones de los viejos pergaminos, es como un demonio, señaló, lo miras y sabes que estás muerto. No tengo ni idea de por qué se creó una técnica tan terrible, está prohibida por la forma en que funciona, pero todavía no está claro por qué. Mierda. Arruiné mi oportunidad de volver. Si hubiera convocado a un Shinigami de la sociedad de almas, habría podido ir allí, y desde allí, a Karakura. También hay que devolver a Zangetsu, y después del incidente de Kakashi, puede que también me quiten a Abusobu, esa es mi mala suerte. Y este fue básicamente mi primer día completo aquí. ¿Sabes qué? Comenzó. Me pasé un poco con el asesino. Solo puedes hacerlo si no hay otra manera, o si ya te estás muriendo. Bueno, puede que no sea joven, pero desde luego no estoy muerto todavía, ja, ja, ja. Se reía tanto que se le veían todos los dientes. Sin embargo, su risa era genuina. Pero, ¿por qué reírse así? Muy bien. El día termina y el resultado es, no estoy entre rejas, tengo un Zangetsu temporal, han visto, aunque no del todo, mis habilidades, y casi he roto la psique de uno de los Shinobi más capaces. Y más vale que la rompa por eso, salvo que toda la aldea va a saltar sobre mí después, y los primeros serán los cinco, Naruto, Tsunade con Sakura, Jiraiya, Y, cualquiera que sea su nombre. Ah, Shizune. Ahora solo tengo que pensar en mis acciones con más cuidado, o pronto me encontraré de nuevo tras las rejas de los vampiros, o me ocurrirán cosas peores. Y chigo, Jiraiya, vino de lejos. Me giré al oír la voz y vi que la propia Okage nos llamaba. ¿Por qué estás ahí? ¿Piensas pasar la noche? Vamos. Gritó el hombre de pelo blanco y corrió tras ellos. Estaba un paso por delante de Sumpo. Después de un rato llegamos al pueblo. Estaba iluminado con faroles y la gente estaba aún más ocupada que durante el día. Fue hermoso. Nunca había visto nada parecido en Karakura, ni siquiera en vacaciones. Sin embargo, dos rostros sombríos en medio de tanta belleza estropearon todo el cuadro. Oh, se quejó Naruto mientras caminaba por la calle, tanto como para poner a prueba nuestras habilidades, nuestro protector eliminó a Kakashi, Sensei en todo el sentido de la palabra, y no pudimos hacer nada. Incluso nos enterramos en el suelo al final. Bueno, eso es un indicio, le animó Jiraiya, de que es fuerte. Tú también eres bueno, has puesto nervioso a Kakashi y no has hecho ningún movimiento. La última vez que estuviste allí estaba tratando con los tres y leyendo un libro al mismo tiempo. Esto es un repaso a los fundamentos del combate, no bajes la guardia si detectas una debilidad, porque podría ser una de sus debilidades. Puede ser una debilidad, pero no la única, o puede no ser una debilidad en absoluto. Las palabras parecieron animarles un poco y darles que pensar, pero está claro para el tonto que no están de mejor humor. Solo deseo que Kakashi, Sensei lo supere antes, comentó Sakura con tristeza, y de repente se oí griega un fuerte rugido desde su estómago. La mía, o mí, sorprendió a los tres, especialmente a Naruto. Debes estar hambriento. Sí, gemí. Estoy enfermo del estómago por, y griega y griega y griega h. El dolor era salvaje y me desgarraba todo el pecho. Era como si algo me comiera por dentro. Este sentimiento. Como aquella vez en el sótano de la tienda de Uraara, cuando estaba atado y tirado en el fondo del pozo. No puedo evitar recordar las palabras de aquel hombrecillo, ¿sabes? Cuando el alma siente hambre, significa que está a punto de convertirse en un vacío. La idea de convertirme de repente en un vacío aquí mismo, en la aldea, me hizo sentir aún peor. Se lo había contado a Kakashi, y aún podría contárselo a Tsunade, pero estos tres no lo saben. Y sería malo que supieran de él no en palabras, sino en hechos. Aunque espera. ¿Cómo voy a convertirme en el si era parte de mi poder que desapareció? ¿Cómo va a volver si no está? Pero eso tampoco es un hecho. Desde que estoy aquí, nunca he sido absorbido por el mundo de mi alma. Nunca he estado en contacto con Zangetsu, así que no sé qué esperar. Pero aún así, si mi poder del vacío volvió con el poder del Shinigami, entonces... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey! Alguien gritó en mi oído como una trompeta. ¿Qué vas a comer? El eco de esa voz zumbó en mi cerebro y pareció dejarme todo el cuerpo temblando. Sentí tal escalofrío que incluso tuve la sensación de que había un terremoto en el pueblo, y que yo había sido el origen del mismo. ¿Qué? Volví a preguntar. ¿Quieres ramen o fideos? Me preguntó el gritón. Lo que sea, apreté los dientes e hice una mueca de dolor. ¿Qué ocurre a mi alrededor? Ni siquiera puedo sentir el suelo bajo mis pies. Mis ojos se fueron oscureciendo poco a poco. No me siento bien. Me siento. Dos ramen. Vino de mi derecha. Yo he Ichigo. Ichigo. Oí la voz madura de un hombre. ¿Ese es el nombre de tu nuevo amigo, Naruto? No es mi amigo. Cambió el tono de voz del chico a indignado. Es mi protector. No sé por qué está aquí. ¿Quién? La vieja mujer Okage. Uch. ¿No hables así de Tsunade, Sama? Sakura rugió. De eso estoy seguro. Bueno, si eso es lo que ella decide, entonces así debe ser. Ella lo sabe mejor. No escuché más voces. Los únicos sonidos que podía distinguir eran el repiqueteo de los platos y el fuerte golpeteo de alguien. ¿Por qué no está comiendo? Preguntó finalmente la misma voz masculina. No sé. Ichigo. El cuerpo se inclinó ligeramente hacia atrás. Hubo algunos golpes mordaces en la cara, que inmediatamente hicieron que me dolieran los oídos. Sin embargo, la oscuridad de mis ojos comenzó a pasar. Podía ver dónde estaba ahora. Estaba sentado en un lugar pequeño, y había un plato lleno de ramen frente a mí. Aparentemente, es mío. Y mis manos y mi pelo rosa vuelan a mi alrededor. ¿Estás bien? Me preguntó Sakura. Mierda. Fue lo primero que me vino a la cabeza. No hay otra forma de decirlo. ¿Qué? ¿Estás cansado de hoy? Me preguntó el hombre del mostrador. Hace dos días que no come, explicó Naruto. Desde que cayó sobre mí. Así que eso es todo. Casi gritó histéricamente al hombre. Sí, Teuchi, confirmó Naruto. Pero no me ataco. Él solo. Se cayó. Entonces no tiene nada de extraño, concluyó el hombre con calma. Dos días sin comida. Shinobi no puede hacer eso a veces, y él. Bueno, conozco a un Shinobi, comenzó Naruto, que no podía pasar medio día sin comer. Yo tampoco. Oye, Ichigo. Me preguntó Teuchi. Entonces, ¿eres el desconocido que cayó del cielo? Bueno, no exactamente caído del cielo. Me gustaría poder seguir, pero mis dolores de estómago me están matando. Oh, tienes un aspecto horrible, dijo Teuchi sacudiendo la cabeza. Será mejor que comas algo de ramen. Te hará sentir mejor. No sé cómo, pero cuando miré mi plato, ya estaba vacío. Vaya, murmuró alguien. Miré a mi alrededor y todos los que me rodeaban tenían los ojos tan grandes que temí que se les salieran de las órbitas. Sentí que la comida caía dentro de mí, pero no sentí nada más. Solo la sensación de hambre se agudizó. ¿Puedo tener dos más? No. Tres porciones de ramen. ¿Tienes mucha hambre? Comenzó Naruto con una sonrisa irónica. Me vas a dejar sin dinero. Entonces, una más. Aceptando las palabras de Naruto, decidí conformarme con lo mínimo. Una vez más, el ramen cayó dentro de mí, sin dejar nada bueno a su paso, ninguna sensación de saciedad, ningún sabor. Solo que el hambre se intensificó de nuevo. ¿Cómo fue? Naruto me preguntó. Simplemente fallo, expresé como pude. ¿Qué? ¿Eres un glotón, como Chouji? Había miedo en la voz del chico. O tal vez fue la debilidad. No lo sé. Ichigo, dijo Sakura y me entregó una pastilla. Pruébalo. Porque me lo da. Pero no importa. Solo necesito satisfacer mi hambre ahora mismo. Puse la palma de la mano hacia arriba y la píldora cayó en mi mano y luego en mi boca. Es tan pequeño que... Boa. Me he quedado un poco tirado. Punto. Me siento mejor. Oh, ha funcionado. Sakura gritó alegremente y aplaudió. ¿Qué me has dado? Le pregunté, y al instante pude sentir que estaba mucho más despierto. Mi debilidad desapareció y me olvidé de mi hambre. Es una píldora de guerra. Repone las reservas de vitaminas del cuerpo, explicó. Y también está impregnado de chakra. Suelen ser llevados a misiones de larga duración para no colapsar por la impotencia y el agotamiento del chakra. ¿Significa empapado de chakra? Como la comida normal no me afecta, significa que necesitas comida que tenga alguna energía espiritual o ese chakra. Antes no reponía el hambre porque no me enfrentaba a ella, incluso en el viaje a las noches no sentí hambre, aunque duró mucho tiempo. Sabes, cuando el alma siente hambre, significa que pronto se convertirá en un vacío. Escuche de nuevo en mi cabeza. ¿Por qué un recuerdo tan repentino? ¿Qué significa eso? Porque iba a recordar de repente un vacío. Tengo el poder de un Shinigami, al haber absorbido el poder espiritual de los tenientes y capitanes del Gotei XIII, que me fue devuelto tras. Jinjo tomó mi completa subordinación. Subordinados. Oh, mierda. ¿Qué te pasa? Llegó a mi oído. Me giré para ver a Hiraiya a mi lado, apareciendo de la nada. Nada, nada, mentí. La obediencia es el poder que controla las almas de los objetos, lo que permite utilizarlos para cualquier fin. La fuente de ese poder, sin embargo, es el poder espiritual de los vacíos. Pueden ser personas que tienen innatamente el poder espiritual de los vacíos en ellos. Cuando Uraara, San revivió mi poder, lo primero que se manifestó fue la máscara del vacío en mi cara, y poco después fui encontrado por Irako y reclutado en sus filas por los Baisarchs. Sí, incluso antes de que ocurriera el primer destello de mi vacío, en la batalla contra Byaku y Kuchiki. Ya entonces mi vacío comenzó a enfurecerse y fue el quien le infligió las heridas más graves. Mi vacío. Su poder seguía vivo e incluso después de usar Mujetsu. Está conservado en mi identificación. Estoy seguro de que incluso ahora, cuando por todos los medios ya no puede existir en mí, todavía está vivo. Él y su poder. Y justo cuando lo pensé, empecé a sentir que mi sumisión no había sido completamente absorbida. Quedaban pequeños trozos de ese poder que aún podía sentir. Y ellos. Son. En mi cuello y los tatuajes en mi cuerpo. Las piezas del poder de la sumisión están ahí. Y si ese es el caso. Tenemos que comprobarlo, y rápido. Bueno. Comencé enérgicamente, me voy. Gracias por el regalo, Naruto. Te veré por la mañana. Eh, espera. Gritó atrás de mí, pero yo ya había saltado por los aires y me precipitaba hacia el campo de tiro del que acabábamos de salir. Unos segundos y estaba de nuevo donde estaba, de pie junto al río, en el claro que Sakura había destrozado esta tarde. Sin embargo, ahora no queda nada de la destrucción, como si aquí no hubiera pasado nada. No hay nadie alrededor. Y eso es algo bueno. Será mejor que nadie esté cerca de mí en este momento. Sobre todo si se confirma mi teoría. Ojalá tuviera mi Zangetsu. Habría sido más fácil así. Averiguando lo que quería, pero podía decir gracias a la casualidad. Después de todo, había pasado mi poder espiritual por la hoja de Abusoba una vez, y me sorprendió bastante cuando cortó el árbol con facilidad. Incluso me pareció que sería un buen sustituto temporal de Zangetsu. Y me estaba empezando a gustar. Como él. Si tenemos una alta compatibilidad y similitud de objetos, podemos incluso cambiar su forma, fue lo que dijo Jinjo cuando convirtió su cruz en una espada. La primera subyugación completa de un objeto con el que el subyugador estaba relacionado de alguna manera. La siguiente fue Riruka. Mi presentación se llama Dojouse. Puedo arrastrar a personas y objetos que me parezcan bonitos o simplemente me gusten. Y entonces Chad me contó cómo utiliza a su sumisión. El objeto que se transforma con mi sumisión total es la piel de mis manos. Mi piel es más oscura que la de los demás. Pero siempre orgulloso del color de mi piel. Orgullo. Un objeto que te gusta evoca sentimientos fuertes, como la simpatía o el orgullo. El orgullo durante mi época de Shinigami me permitió utilizar la sumisión a través de mi tarjeta de Shinigami temporal, que también estaba llena de trozos de mi poder espiritual. Así que lo que tengo es esto. Si el objeto evoca fuertes sentimientos en tu alma, te gusta y tiene una conexión contigo, definitivamente puedes someterlo. Es mucho más fácil usar la sumisión en ellos y desarrollarla, y luego usarla en otros objetos. Pero hay que tener el poder espiritual del vacío para hacerlo. Si lo retuviera, sería capaz de someter al objeto, y eso significaría también que el vacío dentro de mí seguía vivo. Después de llenar a Busoba con poder espiritual y cortar el árbol, la espada comenzó a atraerme, y las palabras de Tsunade sobre cómo cada espada debe tener un dueño. Una espada sin dueño es sólo un adorno. Y esta espada debe ser especial, ya que su poder no permite que nadie más la use, le dije después de contarle la historia de Busoba, y ella respondió diciendo, «¡Pero tú también eres especial! ¡Y quizás sólo tú puedas aprovechar todo el potencial de esta hoja y desvelar el secreto de su poder! ¡Sólo yo! ¡Sólo yo!» Repetí en voz alta, exponiendo la espada frente a mí y llenándola sobre el filo con mi rey de Yoko. Pronto lo había bombeado hasta el límite. Brillaba con el poder espiritual que había absorbido. Eso debería unirlo un poco a mí, así estaríamos más cerca el uno del otro. Pero creo que sería una buena idea hacer ejercicio con él también, nos uniría aún más. Teniendo en cuenta que sólo lo he utilizado una vez, no debería esperar mucho de la primera vez. De acuerdo entonces. Empecemos. Concluí y me concentré en la espada, tratando de sentir su alma. Cuando pude hacerlo, también pude practicar con ella en los árboles de este bosque. Pero ni un segundo después mi poder estalló de repente de la hoja y, retorciéndose como una lengua de fuego, engulló rápidamente los árboles más cercanos a mí, incinerándolos. La tierra se derretía como la mantequilla por el poder espiritual que había debajo de mí. Poco después, el fuego envolvió la espada y mi mano. ¡Ah! Grité cuando el dolor se hizo insoportable. Era como si me hubieran arrojado al fuego en una parrilla al rojo vivo y me hubieran asado como carne en una parrilla. Insoportable. Quemando. Desgarrándome de adentro hacia afuera por todo el cuerpo. Las llamas de mi Rai Ryoko crecieron rápidamente. El fuego alcanzó mi puerta en pocos segundos, y luego se extendió también a mi otro brazo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Oí un ruido que venía por detrás de mí. Me giré y vi a Tsunade con una multitud de Shinobi. Me rodearon. ¿Qué? Preguntó cuando nos cruzamos. ¿Qué? En ese momento, el dolor aumentó bruscamente y estallé en llamas como una antorcha. Las llamas espirituales brotaron de los tatuajes y me envolvieron de pies a cabeza. Mis ojos se volvieron a oscurecer. Me temblaban las piernas y tenía la cabeza nublada. Necesitamos deshacernos de la espada ahora. Todos retrocederán. Grité débilmente al Shinobi, y me volví hacia el bosque, balanceando la espada detrás de mi cabeza y arrojándola a la espesura. Solo la empuñadura salió volando de mis manos, mis piernas se doblaron por las rodillas y me desplomé en el suelo. El sonido de una explosión y las voces asustadas resonaron en mis oídos. Uno de ellos, sin embargo, lo escuché claramente antes de caer en la oscuridad, por fin. —¿Cómo estás? —me preguntó la voz del ocaje. Mi cuerpo gritaba de dolor y mi cabeza estallaba. Mis ojos estaban borrosos e ilegibles. Me dolía tumbarme, y mucho más moverme. No sé cómo, pero fui capaz de levantar la espalda del suelo, sentarme y no hacer ningún ruido. Poco a poco se hizo más fácil. —¿Tienes graves quemaduras alrededor de las marcas? Continuó. —Era como si te quemaran por dentro. El hombre no pudo soportarlo y simplemente murió. ¿Qué tan mal? Apenas pude distinguirlo. La piel alrededor de ellos estaba hinchada y muy roja. No parece grave a primera vista, pero solo un médico ninja inexperto diría eso. —Ah, tú, concluí, tienes experiencia. Suelen llamarme el más grande, pero con eso basta. Ahora, quédate sentado hasta que te cure, porque las quemaduras son muy difíciles de curar. El mejor curandero, eh, vale la pena tenerlo en cuenta para el futuro. Será interesante ver si puede igualar a la Capitana Unoana en habilidad. Tengo curiosidad. Había pasado un buen rato, unos 40 minutos más o menos, y ya no me dolía el cuerpo. Todo lo que podía ver eran luces verdes moviéndose de un punto a otro de mi cuerpo. Donde se detenían, el dolor acababa por desaparecer. Y pronto llegaron a mi cabeza. En pocos minutos mi visión era clara de nuevo, y el dolor de cabeza desapareció con ellos. En cuanto pude ver con claridad, miré inmediatamente a mi alrededor, ya no estaba en el campo de tiro, sino en alguna habitación. Una habitación de hospital. Ahí es donde estoy. Estoy tumbado en una litera, y Tsunade y Shizune están sentadas a mi lado, y un par de personas están de pie frente a la cama, mirándonos. Así que, supongo que eso es todo. Dijo Tsunade mientras esas luces desaparecían. Resultó que rodearon sus palmas. Al igual que Unoana, San, intenta levantarte. Pensé que el dolor se manifestaría en alguna parte, pero no, estaba más sano que la salud. Ni una pizca de dolor. Pude ponerme de pie y sentarme cómodamente en la cama. Mi cuerpo no estaba descuidado. Examiné mis brazos y mi torso. No hubo ningún tipo de quemadura. Vaya. Comenté sorprendido mientras me sentaba de nuevo frente al ocaje. Las quemaduras eran un poco pesadas, pero eran como yo pensaba, las quemaduras eran el resultado de una chamusquina interna bajo la piel. Es la primera vez que me encuentro con eso. ¿Cómo fue mi primer encuentro con una espada que puede liberar el poder espiritual tan rápidamente en el aire? Justo cuando dije esto, el ocaje y los shinobi que me rodeaban cambiaron sus caras. El rostro de Tsunade, en particular, mostró un repentino destello de emoción, sorpresa y miedo. Lo que se puede hacer en el aire, intervino ella. ¿Quieres decir? Supongo que no lo entienden. Sé lo que está pasando, pero me entenderán. Bueno, vamos a intentarlo. Puede absorber una fuerza espiritual, comencé, si la llamas chakra, y mantenerla allí. Pero si llega a su límite, Abusova lo lanzará al aire mientras sigue absorbiéndolo a través de la empuñadura. Parece que lo está consiguiendo. Siguiendo adelante. Los recursos internos se agotan muy rápidamente y si esto no se interrumpe. Tartamudeé porque no sabía qué decir y me daba miedo especular. No sé lo que pasaría si bombea todo mi poder espiritual en el aire. Lo único que pude distinguir fue que no sentí el poder del vacío, ni la respuesta del vacío. Y ahora no lo siento. Así que es sólo el poder del Shinigami en mí. Pero, por alguna razón, me sigue inquietando. Hay algo que me preocupa. Señorita Okage. El Shinobi respondió. Un informe urgente desde el pueblo de la arena. ¿Qué es? Preguntó con severidad. No para oídos ajenos, aclaró, mirándome. De acuerdo, dijo con desgana. Haz una inspección completa y avísame si encuentras algo, dijo. En cuanto hayas terminado, envíame un informe. Sí. Respondieron los dos al unísono, y Tsunade y la chica de pelo negro se marcharon. No me había gustado mucho que me examinaran en los hospitales. Y odiaba especialmente cuando mi padre lo hacía. Pero ahora no era nada comparado con eso. Los exámenes fueron inquietantemente lentos. Estaba tan cansado que no me di cuenta inmediatamente de la luz de las ventanas. Hacía tiempo que era de día en el exterior. Todo el tiempo que estuve en este hospital repasé todas las plantas y toda la lista de procedimientos de examen médico estándar, y pasamos por cada punto dos veces, si no tres. Pero incluso cuando terminó, no me dejaron solo, me llevaron a mi habitación y asignaron a dos shinobi para que me supervisaran. Todavía no confían en mí y me tienen miedo, eso tiene sentido, teniendo en cuenta los acontecimientos de anoche. Hablando de eso, me pregunto qué pasó con Abusobu, a dónde fue. Estos no responden, ni siquiera miran en mi dirección. No se trata de Ebisu y Shikomaru, que luego ambos llegaron al punto de ser reemplazados. Son claramente más duros. Y no me dejan hacer nada, tienen más chakra que yo poder espiritual en este momento. Ni siquiera soy físicamente superior a ellos, ya que estoy seguro de que me estarán esperando en el exterior. Kurosaki y Chigo, gritó uno de los vigilantes. ¿Qué? La señora Okage te está esperando en la salida. Me reprendió y se alejó de la cama. El otro se colocó frente a mí, creando un pasillo. Una vez más seré escoltado como un prisionero. Bien. Bueno, vamos entonces. Esta vez nadie me iba a frenar. Esos shinobi en la habitación, solo me siguieron y me dijeron a dónde ir. No hicieron nada más. Recorrimos el pasillo, bajamos las escaleras y salimos directamente a la calle. Tsunade estaba de espaldas a nosotros, mirando a alguna parte. Libertad, ordenó en voz baja y el shinobi desapareció en una nube de humo. Su tono era algo triste. Pero no podía entender cuál era el motivo. Seguía de pie, de espaldas a mí, y no tenía prisa por darse la vuelta. Me llamaste, me volví hacia ella. ¿Qué querías? Por fin se giró, pero cuando le miré a la cara me dije, algo va mal. Tenía el ceño fruncido y estaba enfadada, pero también triste y melancólica. Y definitivamente había una buena razón para ello. No se muestra una cara así. Quería saber por qué llevaba esa cara, pero no tenía tiempo. El cacecaje de la aldea oculta de la arena fue secuestrado esta mañana, comenzó antes de que pudiera emitir un sonido. Los secuestradores han sido identificados como miembros de Akatsuki, una organización de ninjas renegados muy poderosos, los Nukenin, que, secuestraron al jefe de la aldea, ¿pero por qué? La cuestión, explicó, es que su kage es un Hinchuriki como Naruto. Son los Hinchuriki los que persiguen los Akatsuki. Y el cacecaje y Naruto se conocen más o menos. ¿Hinchuriki, amigo de Naruto? Pregunté retóricamente y de paso dedujé de ello. Sí, Gaara, así se llama el cacecaje, es el receptáculo de la bestia de una cola. La de una cola. Kakashi me habló de él el primer día que lo conocí. ¿Y quieres que esté cerca de Naruto todo el tiempo para que tampoco lo secuestren, ¿verdad? No, dijo haciendo un gesto negativo con la mano. Ahora mismo, te necesito en el pueblo por si aparecen por aquí. Inaru. Él, Sakura y Kakashi fueron a la aldea de la arena esta mañana, me interrumpió. No están aquí ahora mismo. Y seguro que no llegarán en los próximos días, se tarda unos tres días en llegar al pueblo. Su tarea es recuperar al cacecaje. Es una broma. Envió a los Hinchuriki a las garras de los cazadores de Hinchuriki. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué enviar algo al enemigo que quiere conseguir? No quería enviarlo allí, comenzó enojada, pero se negó obstinadamente y tuve que dejarlo ir. Estabas inconsciente, te quedaba muy poco chakra. Poder espiritual, corrigí. Reir Yoko, en definitiva. Pero me has entendido. Ella aceptó y volvió al último tema de conversación, ahora la mayoría de los Shinobi están fuera en misiones, a pesar de los acontecimientos, así que te unirás a los escuadrones de respuesta rápida. ¿Y cómo voy a luchar sin armas? Pregunté inmediatamente. ¿Me darás a Busoba de nuevo, o me devolverás a Zangetsu? Ella no respondió. Se dio la vuelta y se fue a algún sitio. Vamos. Me invocó, no se detuvo, saltó al tejado de la casa más cercana y corrió hacia la montaña con las caras del ocaje. No podía jugar a alcanzarme, no tenía mucho reir Yoko, pero la superaba en broma. Estábamos a punto de apostar quién sería el más rápido en el lugar, pero para nuestra sorpresa. Solo ella lo preguntó cuando ya estábamos frente a un gran edificio rojo con fuego inscrito en un gran círculo en la fachada del tejado con ocho cuernos. En su interior había un pasillo continuo en espiral, con puertas a varios despachos a ambos lados. Las transiciones suaves de un piso a otro no eran perceptibles. Y no estaba claro dónde estaba, no había inscripciones, ni señales, nada. Todas las puertas son iguales, no hay diferencia. Si yo viviera en una casa así, no podría ni encontrar el baño. Sin embargo, nuestras procesiones terminaron en una de las puertas, en la que Tsunade, Sama entró primero. Resultó ser una pequeña oficina con una vista de todo el pueblo desde la ventana. Había archivadores a ambos lados de las paredes, y frente a la ventana había un pequeño escritorio con pilas de papeles y una silla de madera con ruedas. Y lo primero que me llamó la atención fue Mizangetsu, encerrado en una especie de vitrina. No puedes quitárselo, ni siquiera lo intentes, advirtió Tsunade. Es una cámara acorazada especial para objetos peligrosos, y se autodestruye si se acerca alguien que no conoce el sello del contador. Maldición. Mi zampacto está tan cerca y tan lejos, y no hay nada que pueda hacer al respecto. No hay palabras para describir la sensación. La propietaria se acercó al escritorio, se sentó en una silla y se dirigió a mí. ¿Por qué me has traído aquí? Pregunté a locaje, apoyando la cabeza en los brazos cruzados. Quiero discutir con usted lo que sucedió ayer. Abusova ardía con el poder que había absorbido cuando lo encontramos. El lugar al que lo lanzó se había quemado hasta 5ken y la espada había cambiado ligeramente. ¿Cambió? Lo he vuelto a decir. Sí, mira. De detrás de las paredes de papel de la mesa, Tsunade sacó su vaina de katana adjunta y me la acercó. Solo noté el cambio cuando se puso delante de mí y sacó la espada de su funda. La hoja se había vuelto negra, y los caracteres e insignias grabados en ella brillaban en azul. La hoja, que antes no tenía nada de especial, recordaba ahora a mi zanpacto en un frasco. Es la primera vez que le ocurre esto, dijo mostrando su katana por todos los lados. Me hace muy feliz saber que tal vez está empezando a reconocerlo. Sin embargo, te lo di por una razón especial. ¿Cuál es su razón? Pregunté, tomando la hoja de nuevo. Dijiste que era un regalo del raikaje a tu ocaje como señal de paz entre países. Me lo diste para revelar el secreto de su creación. Sí, así es, asintió ella. Pero el hecho es que en ese momento esa espada fue entregada al segundo ocaje, Tobirama Senju, el hermano menor de mi abuelo, Asirama Senju, que giro, estalló de mí, pero Tsunade no prestó atención a eso. Sí, bajó la mirada a la mesa y aceptó. Soy la nieta del primer ocaje, y descendiente del clan Senju, así que tú también te llamas Tsunade Senju. Sí. Bueno, la noticia es que la quinta no sólo es la nieta de la primera, sino que tengo en mis manos algo más que una ofrenda de paz, es también una herencia familiar. Pero volvamos a lo nuestro, sus ojos se fijaron de nuevo en mí. Como habrás adivinado, esta espada es muy valiosa para la aldea y para mí en general. Sí, asentí con la cabeza y guardé la cuerda en su vaina. Pero no sé por qué me lo diste, porque ayer casi me matan. ¿No es eso lo que querías? Si te hubiéramos querido muerto, te habríamos matado el primer día que estuvieras entre rejas, dijo en tono enfadado, señalándome con el dedo. O mientras estabas inconsciente. Aunque seas de otro mundo, tengo la sensación de que no eres nuestro enemigo. Y si no lo fuera, pregunté con gran interés. ¿Y entonces qué? Créeme, habría sido obvio incluso el primer día, dijo Tsunade caminando hacia la mesa. Pero no puedo confiar del todo en ti hasta ahora, aunque no has aprovechado las oportunidades que se te han dado, podrías haberme matado cuando te dieron esa espada, podrías haber matado o capturado a Naruto o a Sakura, podrías haber eliminado a Kakashi y a nosotros a la vez si hubieras querido. Así es como me admite abiertamente que todos pusieron la cabeza en la soga a propósito para asegurarse de que no había peligro por mi parte. Y ahora hace lo mismo, revela todas sus cartas. Por un lado, esto la hace aún más sospechosa, pero por otro, si lo ha expuesto todo de una vez, significa que confía un poco en mí. ¿No es un poco rápido? Es algo arriesgado decirlo al aire libre, dije como si le estuviera enseñando algo. También soy la perdedora legendaria, se burló con una leve risa, así que quería al menos una vez no equivocarme en mis apuestas. Y, hasta ahora, no he perdido nada. Por el momento tengo, una espada guardada en Konoha desde la segunda, y un hombre capaz de liberar su potencial. Aunque Tobirama empuñaba la espada, nunca la tocó, y tras la muerte del Shinobi que la tomó en sus manos, la escondió lo más lejos posible de él y de los demás. Por cierto, aquí es donde me gustaría empezar nuestra conversación, que me ha llevado a la historia de mis antepasados, añadió un gesto característico a sus palabras. En aquellos días, Abusova era conocido como el maldito. Así estaba yo hasta hoy, estudiando su caso, he podido encontrar respuestas a algunas preguntas. ¿Y qué has descubierto? La espada sí absorbe el chakra del portador y adquiere nuevas propiedades, en tu caso es el hendimiento de cualquier cosa, lo que indica una afinidad con el elemento viento o rayo, en otros dependiendo de su naturaleza de chakra. ¿Otros? Pregunté de nuevo, intentando aclarar lo que había oído. Sí. Mientras te examinaban lo tomé en mis manos y lo infundí con chakra elemental. Pude ver los efectos en acción. Casi todos ellos. Respiró profundamente y continuó. Sin embargo, junto con eso, también descubrí la razón por la que reacciona de esa manera. Se trata de una absorción continua, sigue absorbiendo chakra incluso mientras se recoge, pero no ocurre tan rápido si lo hace su dueño. De lo contrario, el chakra lo llena hasta el borde y luego estalla cuando el borde ya no existe. Una breve pausa para digerir lo que había escuchado, y de nuevo las palabras fluyeron como una cascada. En este punto, como has dicho, el chakra comienza a filtrarse intensamente desde el cuerpo hacia el entorno. Esto provoca un síndrome de deficiencia de los chakras, en el que la red de canales de los chakras comienza a debilitarse, y como consecuencia se contraen una serie de enfermedades graves. Pero esto es lo menos que amenaza a quien hace mal uso del poder de esta arma. Si la espada sigue en las manos de una persona, cuando no quede nada de chakra, habrá una ruptura de los canales y toda la red será destruida. En este caso, morirá sin ningún signo visible. Y los nodos de la red de chakras se colapsan por sí solos. Ya veo, resumí. ¿Así que todo es cuestión de cuánto ha absorbido? En realidad, sí, asintió ella. No se puede llenar una espada hasta el borde con ella, o hará daño al portador, asintió. De repente, cerró los ojos y arrugó la frente. Pensando en algo. Sin embargo, al cabo de un rato se oí griega o una leve risa, y Tsunade volvió a la conversación. Eso es, dijo sonriendo. Esa parece ser la cuestión, si usas esa hoja demasiado tiempo, en detrimento de los que te rodean, te despojará de tus poderes como castigo. Eso es lo que significa el símbolo de la paz. No dejará que nadie se pelee con él durante mucho tiempo. Su alegría era ligeramente baja y desconcertante, pero en su rostro se percibía la felicidad de haber resuelto el largo misterio de la espada. Parece, comenté, que el misterio que querías resolver se ha resuelto. ¿Cuál es su secreto? Lo has descubierto. Sí, así es, asintió con la misma sonrisa en el rostro. Pero nadie puede manejarlo mejor que tú. Tenemos muy pocos shinobi que practiquen el kenjutsu. Así que tendrás a Abusobu como tu arma personal. Eso está bien. Al menos no te dejará con las manos desnudas. Pero resolver el misterio de la espada, que es el valor de la aldea si no del clan, vale algo más. Y ya tengo una idea de cómo aprovecharlo. Sería bueno para todos nosotros. Gracias, respondí con una reverencia a sus palabras. Me alegro de poder ayudar, sin embargo, tengo que pedirte un pequeño favor. ¿Qué es? Necesito a Zangetsu. Solo por un tiempo. ¿Qué? Su rostro se volvió serio. ¿Para qué? Déjame explicarte. Empecé a contarle mi plan de la noche anterior, que había provocado el incidente. Durante todo el tiempo que estuve hablando, ella no me interrumpió y observó sin pestañear, pero dio señales de humanidad cambiando la posición de sus manos. Cuando terminé, volvió a dudar y me miró fijamente a los ojos. ¿Estás tratando de hacer algo de lo que podría arrepentirme ahora? Tsunade se volvió hacia mí con seriedad. No, no lo estoy. Si no lo hago, no puedo estar seguro de tu seguridad. Te prometo que no haré nada malo. Su rostro no cambió, pero sus manos juntas disiparon mis dudas tanto como el sello de la bóveda con Zangetsu. Puedes quedártela. Su tono siguió siendo firme y decidido, pero si tiras algo. Puedes matarme si rompo mi promesa. Le declaré y coloqué la empuñadura de Abusoba en sus manos, y me senté en el centro del despacho y zen con mi espada. Capítulo 6 Respóndeme, Zangetsu. Cerré los ojos y me concentré, y ya no pude sentir la espada en mis manos ni el suelo debajo de mí. La oscuridad cayó, pero pasó unos segundos después. En ese mismo momento, abrí los ojos. Ver el lugar de nuevo, aunque no lo había visto hace tanto tiempo, y me costó orientarme. Creo que estaba de pie y mirando al frente y lo que vi fue la aguja de un rascacielos y otros edificios altos que se extendían hacia el cielo. Y no estás parado en el suelo, estás parado en el vidrio del edificio. Aquí estás, y chigo, escuché por detrás de mí. Me giré y vi el familiar rostro de piedra con gafas oscuras, pelo corto y castaño y una capa brillante de color rojo oscuro. Tío Zangetsu. Le grité alegremente. Sí, asintió monotonamente. Afortunamente, soy yo, y estoy molesto. ¿De qué estás hablando? Pregunté. ¿Qué es? Zangetsu guardó silencio. Di, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí, Zangetsu? Has recuperado tu poder de Shinigami. Comenzó tras una larga pausa. Eso es bueno. Con eso me trajiste de vuelta. Pero olvidaste algo, y chigo. ¿Qué podría haber olvidado? Has olvidado que odio la lluvia. Respondió y se hizo a un lado. Detrás de él había un vero oscuro que ocultaba completamente las bases de los edificios. Sin embargo, ¿para qué llueva sangre? Continuó y se tambaleó hacia mí. Esto es algo nuevo. ¿Es eso sangre? ¿Y de dónde viene tanto? ¿De quién es? ¿Qué había aquí mientras estabas inactivo? Le pregunté preocupado. ¿Quieres decir encerrado? Preguntó, acercándose a mí a bocajarro. Primero sentí que tus manos ya no me sujetaban, luego que no sentía nada, y poco después empezó a llover. No llegó por mucho tiempo, pero llovió mucho. Inundó las calles de casas y ocultó varios pisos de rascacielos. ¿Cuántas veces vino? Solo una vez. Zangetsu respondió, mirando por encima del hombro, y siguió caminando. Una lluvia sangrienta que inundó varios pisos. ¿Qué tipo de fuerza era? Aunque la pregunta es otra, ¿por qué vino de sangre? Solo llovía sobre tu desesperación y tu tristeza, respondió Zangetsu, como si hubiera leído mis pensamientos. Pero lo que hizo que lloviera, no lo sé. Y por eso quiero preguntarte, ¿de qué? Su cara estaba junto a la mía cuando me di la vuelta y le hice una pregunta, ¿qué te hizo sentir lo suficientemente oscuro como para que lloviera y cambiara hasta tal punto? Me pregunté. La lluvia proviene de mis sentimientos sombríos como la tristeza y la desesperación. Pero antes no había nada de eso en mí. Aunque no, había ira. Una vez. Y duró poco, pero fue muy fuerte. Como esta lluvia. Lluvia causada por la ira. Tal vez fue por esa ilusión. Le expliqué mi versión, cuando vi morir a Rukia a manos del vacío. Mi vacío. El pecho se me volvió a apretar. Lo vi matar a Rukia de nuevo, y luego matarme a mí. Estaba furioso y quería matar a quien lo usara conmigo. Raza, entonces. Es un sentimiento muy oscuro, dijo Zangetsu mientras me escuchaba. Y cuando se combina con el deseo de matar, se convierte en lo más oscuro que se pueda imaginar. La ira. Justo cuando dijo esto, la pared se onduló. Hubo un ligero chapoteo, que hizo que la pared diera vueltas, reflejándose en las paredes de los rascacielos. Parece, comenzó, que la ira ha provocado esta lluvia. Y lo que hay al otro lado de ese muro, no lo sé. Y no quiero saberlo. Incluso él se asustaría por ello. ¿Quién? Pregunté, y entonces me di cuenta de quién estaba hablando. Ya veo. Vacío. Sí. Estoy seguro de que a él también le aterrorizaría. Los ríos de sangre no harán feliz a nadie. Lo que Zangetsu dijo a continuación, no lo pude escuchar. Un solo pensamiento ocupaba mi mente. Sabía lo que quería saber, el vacío estaba vivo, lo que significaba que podía despertar de nuevo. ¿Qué podía hacer ahora para evitar que se hiciera cargo? No puedo imaginar lo que pasará si arremete y hace lo que quiera. Ichigo. Me gritó Zangetsu. En ese momento salí de mis pensamientos y me volví hacia él, y vi la lluvia torrencial que caía sobre mí. No había tormenta, solo una nube en el cielo y la lluvia golpeando contra el cristal, golpeando el cristal en paralelo con el suelo. Por primera vez puedo ver la lluvia en mi propia alma. Se pone muy oscuro. ¿Por qué vuelves a ahogar tu mundo? Me pregunto con la típica seriedad en su voz. ¿Por qué me entristeces y ves cómo se hunde tu mundo a manos de su creador? ¿Recuerdas cómo era tu mundo antes de la pelea con Eisen, cuando se hundía en el suelo y los edificios solo tenían un par de pisos de altura? La lluvia empezó a remitir y el cielo comenzó a despejarse. El sol estaba justo detrás de Zangetsu, así que solo podía ver su silueta. Ahora tu mundo se ahoga, no solo por las lluvias, sino por la sangre, continuó. Si esto continúa, la ciudad se hundirá de nuevo, pero esta vez puede ocurrir algo que no puedo imaginar. Y así te diré abiertamente por qué odio la lluvia, y chigo. Lo odio porque tengo miedo, mi voz se volvió más tranquila y tembló un poco. Me asusta imaginar qué pasará si de repente se apaga el sol y no puedo ver más luz, y no puedo ver cómo la ciudad se derrumbá en un océano de tristeza. Tengo miedo de la oscuridad. No tienes ni idea del miedo que pasé cuando el agua llegó a los tejados. Y si la ciudad se inunda no de agua, sino de sangre, tendré doblemente miedo. Las palabras hicieron que se me apretara la garganta y no pudiera ni siquiera exhalar. Era la primera vez que veía a Zangetsu asustado. He visto el miedo de Boyd cuando lo derroté y sometí su poder, pero tener miedo de Zangetsu. Así que no quiero que sufras y caigas por pequeñas derrotas. Siempre he tratado de hacerte fuerte tanto en el cuerpo para que no puedas ser derrotado, como en el espíritu para que tu voluntad no pueda ser quebrantada de la misma manera. Y ahora, su voz volvió a ser firme y segura, puedo ayudarte. Puedo ayudarte a resolver este problema, y así hacer que todo vuelva a ser como antes. Entonces dime lo que tengo que hacer, recuperé la voz de repente y pude decirlo. ¿Qué debo hacer? Limpia tu vida. Dijo brevemente, y luego desapareció. Sus palabras resonaron por todas partes. Poco a poco, a uno le siguió un segundo, y luego otro, y así sucesivamente, hasta que se convirtieron en un zúmbido incesante. ¿Quieres deshacerte de la ira? He lanzado preguntas al aire. ¿Qué significa? Respóndeme, Zangetsu. Dilo. Quita tu ida. Me hizo eco y la oscuridad se instaló de nuevo. Un momento después abrí los ojos. Y allí estaba yo, sentada de nuevo en medio de la habitación del ocaje, con mi enorme zampacto en las manos. Tsunade estaba a mi lado, sosteniendo a Abusobu en su mano. Y eso habría estado bien, excepto. ¿Estás sudando así? Con los ojos bien abiertos pregunto. ¿Qué estabas haciendo? Era fácil entender lo que me estaba preguntando, estaba húmeda de pies a cabeza. Incluso las gotas de aquella lluvia seguían en mi pelo. Esta era sólo la segunda vez que entraba en el mundo por voluntad propia, así que había olvidado un poco lo que mi padre me había dicho cuando estábamos en el separador de mundos. Por fin había dominado el Jetsugu Tensao completado. Por fin han pasado tres meses. Buen trabajo, hijo. La voz de mi padre sonó. Le miré, estaba pálido y con un séptimo sudor de agotamiento. No le quedaban muchas fuerzas espirituales, pero aún aguantaba. Tienes un aspecto horrible, le comenté. Tú tampoco, réplico. Tú tampoco tienes mejor aspecto, réplico. Mira los cortes que tienes por todas partes. Zangetsu te hizo pasar un mal rato. Miré a mi alrededor, mi cuerpo estaba muy magullado, y mi uniforme. Sus mangas se habían caído, era como si las hubieran cortado o arrancado. Al igual que en la batalla con Tenza Zangetsu. Digo, mi cabeza ya empezaba a sacar conclusiones. Sí, sí, me interrumpió. Todo lo que ocurre en tu mundo interior se refleja en tu cuerpo. Cualquier herida, cualquier corte o hematoma. Incluso si te cagas, se notaría. Tenías que ser tan específico. Le abofetearía por ese ejemplo, pero no está en condiciones de ser azotado en el calor del momento. Está a punto de caer. Lady. Lady. Ahora, comenzó, revoloteando hacia el suelo con dificultad, corre a Karakura. Al oír esta frase, se desmayó y cayó al suelo. Ahora había que sacarlo de aquí. Oh, papá. La mirada del rostro aturdido de Tsunade me hizo sentir un poco incómodo, incluso podría tomar su espada. Y teniendo en cuenta todo lo que he aprendido en mi mundo interior, no debería hacer algo de lo que me arrepienta mucho más tarde. Deshacete tu ira, ¿qué significa eso? Oye. Gritó, mirándome a los ojos. ¿Por qué estás congelado? Dejé lentamente a Zangetsu a un lado y me levanté. Sus manos seguían buscando la empuñadura de su katana, pero aún no estaba de humor para usarla. No pasa nada, comencé con calma. Acabo de empaparme en la lluvia. Lluvia. Intervino. Sí, respondí. Estaba en mi mundo interior y todo lo que ocurre allí se refleja en mi cuerpo. Como puedes ver, hasta mi uniforme está empapado, fue un auténtico chaparrón. Mi rostro adoptó una expresión de calma y la mano que había estado extendiendo hacia Abusova se deslizó hacia abajo. Se calmo. Ya veo, dijo ella. Cierra interrogación, ¿has encontrado lo que querías? Sí, recogí a Zangetsu con cara de mala leche y se lo devolví al aucage, y ella me dio a Abusova a cambio. Y me temo que la verdad me alarmó aún más. Aunque he recibido un consejo al respecto, me sigue resultando difícil de comprender. ¿Qué consejo? Pregunto. Descarga tu ira, eso es lo que me dijo Zangetsu. La espada te dijo. Con una cara aún más sorprendida y un tono escéptico pregunto. No la espada en sí, sino el espíritu dentro de la espada. Zangetsu es el nombre de mi espíritu. Porque un zanpacto no es simplemente una espada forjada en metal. Está forjado por el alma del portador, y se convierte en una personalidad con sus propias habilidades e intereses, que dependen de nuevo del portador, es decir, del sinigami. Al menos, eso es lo que entendí cuando aprendí cómo nacen los zanpacto. Después de decir eso, Tsunade comenzó a entrecerrar los ojos de Zangetsu con desconcierto. Y todavía no lo había visto vivo, si sólo hubiera dominado la materialización. Bueno, dijo ella, tratando de sacar las palabras de su boca. Lo tendré en cuenta. Intentaré ser. Zangetsu ten cuidado. Y una vez más, mi zanpacto estaba encerrado en esa taquilla y sellado. No podré tocarlo pronto. Y tengo todo el tiempo del mundo ahora que Naruto se ha ido y no tengo a nadie a quien cuidar. Pero espera. Iba a alistarme en el escuadrón de respuesta rápida, ¿no es así? Casi lo olvido. ¿Lo ha olvidado? Y si me voy ahora. ¿A dónde vas? Vino de detrás de mí mientras me acercaba a la puerta. No he terminado contigo. Voy a rellenar unos papeles de la brigada contigo ahora. No lo he olvidado. Ahora voy a tener que hacer lo que sea. Oh, vale. Pase lo que pase. Tal vez llegue a conocer a los aldeanos y a los shinobi un poco. Puede ser difícil, pero no puedo evitarlo ahora. Nadie me tolerará como lo hicieron algunos capitanes como Toshiro y Bellacui. Y mucho menos me saludan alegremente, como Kenpachi y Yachiru, en absoluto. Todavía lo recuerdo diciendo, comillas porque no has venido a nuestro cuartel, te habrían acogido como uno de los suyos. Dios, todavía se me pone la piel de gallina con esas palabras. Pero aún así, entre los capitanes, él, no sé, me aprecia más o algo así. O tal vez es porque le gané y está esperando la venganza. Bueno, me dijo Tsunade, acompañada de un golpe. Todos los documentos están aquí. Lo único que tienes que hacer es rellenarlos. ¿Y luego qué? Serás puesto a las órdenes de uno de los shinobi encargados de defender la aldea. Pero por ahora, solo llénalos. Colocó varias carpetas sobre la mesa y sacó un papel, luego lo puso frente a mí. Eché un vistazo rápido a lo que contenían, tenía que escribir mi nombre, unidad, nombre del jefe, rango y firma. Sí, y también, añadió. Tienes que cambiarte de ropa, destacas demasiado con ella. ¿Quitarse el uniforme de Shinigami? Por un lado, tenía razón. Andar con una espada con esa ropa es desconcertante y cuestionable. Así que soy demasiado reconocible entre los shinobi, que se parecen mucho más por su vestimenta. Es prácticamente lo mismo para todos. Pero por otro lado. Y el otro. Nada. Todo el mundo puede verme, me aceptan como una persona normal, aunque no todos. Por cierto. Tsunade, le dije. Fuiste capaz de decir que no soy humano. ¿Qué has visto? Fijo su mirada en mí y se quedó mirando durante mucho tiempo. Ya me incomodaba. Duró cerca de un minuto antes de que ella hablara. Hay un aura extraña en ti que hace que el aire alrededor de tu cuerpo se retuerza. Es como mirar a través del agua. Y es especialmente fuerte por dos cosas, el zanpacto que cubrí, y tu forma de Shinigami. También emana de ti mismo, pero es difícil de ver. Gracias a que tomaste a Zangetsu en tu mano, pude reemplazar, tanto que tu aura se hizo más visible, incluso un genín, el shinobi más débil a la edad de 10 años lo habría discernido. Después de que la espada le fuera arrebatada de nuevo, el aura se debilitó y se hizo menos perceptible. Mucho menos perceptible, yo mismo casi no lo veo, pero sí lo veo. Y ahora quiero ver qué pasaría si no llevaras nada de lo que llevas puesto. Ahí lo tienes. Ya veo. Bueno, si soy difícil de distinguir de un simple shinobi, entonces Konoha tiene un poco de ventaja en la negociación. Pero nunca me he quitado el uniforme ni he luchado a tope sin un zanpacto. Espero que esta medida no afecte a mis habilidades de ninguna manera. Lo veremos más tarde, volvió el ocaje al tema original de la conversación. Por ahora, rellena el papeleo. Lo único que tienes que hacer es firmar con tu nombre y tu firma. Entonces elegiremos un uniforme para ti. Eres bastante alto para tu edad. Raro para un shinobi. Tenía un buen punto sobre la altura, soy casi una cabeza más alto que el chico de pelo amarillo, pero no parece que me diferencie mucho de Kakashi en altura. Solo tengo 17 años y él tiene al menos 30. Pero eso no es un gran problema. Si hay un uniforme para la altura de Kakashi, también lo hay para mí. Esperemos que no esté demasiado apretado. El papeleo solo duró un par de minutos, no tardó en escribir el nombre y firmar al final. Después, con Tsunade llevando los papeles, fuimos a los pisos inferiores del edificio. Allí entramos en un par de oficinas, donde el papeleo se rellenaba con casillas en blanco. Todo lo que pude ver fue que tenía escrito Especialidad Honin en la columna Rango, y Kenjutsu en la columna Especialización. Tras rellenarlos, dejamos una copia en la oficina de contabilidad y seguimos adelante. Tras un par de oficinas más, abandonamos el edificio por completo y nos dirigimos a los recintos construidos cerca de él. Había chicos corriendo por ahí que también llevaban estos brazaletes con el signo de la aldea de Konoha. —Estos son los estudiantes de la Academia Shinobi —explicó Tsunade. —Geninas. El más joven de los ninjas. —¿Y dices, recordé, que pudieron ver esa aura mía? —Sí, claro que sí —respondió con voz tranquila. —Y si te encuentras con un shounin, o incluso con un jounin, con su uniforme completo, puede descubrirte como el arroz hervido. —Espero que no puedan verlo ahora. —Corto, claro. Ojalá fuera siempre así. —Sin grandes discursos, sin andarse por las ramas. —Directo al grano. —Cuando pasamos por delante de los genios retozones, que no habían reparado en nosotros, nos dirigimos al siguiente edificio. —Era casi indistinguible del anterior, excepto por la inscripción Cuerpo Hounin. —Había personas mayores, de veinte años en adelante, caminando. —En este caso, inmediatamente dirigieron su atención hacia nosotros, señorita Okage. —Gritó uno, haciendo que los demás se desentendieran inmediatamente de todos sus asuntos y se volvieran en nuestra dirección. —Genma Shiranui. —Hizo una seña a alguien. —Uno de los shinobi más cercanos a nosotros respondió a la llamada e inmediatamente se dio a conocer. —Yo, señora. —Es Ichigo Kurosaki. —Sí, comenzó Tsunade. Nuestro nuevo Hounin especial especializado en Kenjutsu. Estaba Josumando como miembro del escuadrón de respuesta rápida. Mientras hablaba pude ver más de cerca al shinobi, el pelo castaño le colgaba hasta los hombros por debajo de una bandana que llevaba al revés, los ojos marrones, y masticaba una especie de caña en la boca. —Oh, no, es una especie de aguja larga. —Oh, lo recuerdo. —Creo que se llaman Sembons. —Hasta aquí las lecciones de historia. —Tengo la sensación de que cuando vuelva a hablar de lo que he visto y lo combine con mis libros de texto, obtendré un pase automático para el año. —¿A la unidad de respuesta rápida? —Me preguntó de nuevo. —Sí. —Sólo necesita conseguir un uniforme para no destacar entre los demás shinobi. —Y en cuanto le des el uniforme, haz que venga a verme. —Eso será todo. —Hazlo. —Sí, señora. —Respondió, y Tsunade, sonriéndome y dándome una palmadita en el hombro, se alejó en dirección contraria. Una vez que se fue, los hounins, como se les llama aquí, volvieron a sus asuntos. Todos excepto mi actual comandante. Miró para ver si Tsunade se había ido, y se volvió hacia mí. —Bueno, comenzó. —Vamos. Consigamos un uniforme que se adapte a tu altura. Y me presentaré de nuevo, por si no lo recuerdas. —El hounin especial Genma Siranui. —Bueno conocerte. Nos dimos la mano y nos alejamos de los demás. Genma me llevó al almacén. Allí pudimos encontrar un conjunto de uniformes de la aldea Shinobi, con el que me cambié inmediatamente. El siacuso se guardó en lugar del uniforme y se firmó para que no se perdiera, y se guardó en la estantería del almacén. Cuando me miré en el espejo, al principio no me reconocí, en lugar del coso de negro y la cama sobre el sitaji, había ropa negra y un chaleco verde oscuro, y sandalias abiertas en lugar de las habituales guetas de Shinigami. Una bolsa de kunai estaba atada a mi cadera derecha, y el abusobú estaba colocado a mi espalda en el accesorio especial de la vaina que tenía este chaleco. Mis manos llevaban ahora guantes negros sin dedos, ocultando por completo las marcas de sumisión en mis muñecas. Y completando mi transformación, una capucha negra con un protector de konoa que cubría mi pelo. Según Genma, eran muy brillantes y muy visibles, así que lo mejor sería taparlos. Es diferente, resumió el Hounin con una sonrisa. Al menos ahora no parece un monje. Por cierto, fuiste un monje. Bueno, no exactamente, dije. Punto. Bueno, no tienes que decir nada, dijo Genma antes de que pudiera hablar. No esperes a que yo hable, dijo Genma. Dime, ¿realmente sabes usar una espada? Sí, respondí. He luchado contra muchos hombres fuertes, así que soy bueno con la espada. Uh, ya veo, concluyó Genma. Sí, la señora Quinta te está esperando. Ve con ella, y cuando llegues aquí, te diré qué hacer y cómo hacerlo. Muy bien. Le saludé y corrí hacia la salida. En cuanto salí, me dirigí inmediatamente hacia el edificio del ocaje. Una vez dentro intenté recordar dónde estaba el despacho de Tsunade, pero seguía sin recordarlo. Decidí entonces preguntar a las secretarias sobre el tema, pero ese pensamiento fue inmediatamente desechado cuando Shizune pasó junto a mí. Dijo que le llevaría algo a Tsunade, Sama y se dirigió al pasillo en espiral de arriba. La seguí hasta el despacho de Tsunade, y solo se fijó en mí cuando se volvió hacia la puerta. Ouch, gritó temerosa y se alejó de la puerta rebotando, dejando caer la carpeta que cogí con la ayuda de Shumbo. Se te ha caído, le dije, poniéndose detrás de mí y sosteniendo la carpeta sobre su hombro. Me agarró del brazo y se giró bruscamente, poniéndose en posición de combate y levantando la mano para dar un puñetazo. Y ese golpe podría haberme alcanzado si mi tocado no se hubiera caído de mi cabeza. Ouch, tío, preguntó emocionada, soltando mi mano. ¿Quién más? Comencé, levantando la cabeza. ¿Hay muchos pelirrojos en Konoha? No, eres el único hasta ahora. ¿Qué pasa ahí dentro? Vino del otro lado de la puerta. Nada, señora. Respondió nerviosamente Shizune a la voz, cogió su carpeta y llamó a la puerta. Tras un breve sí, pasa, seguía Shizune. Tsunade tampoco me reconoció de inmediato, pude verlo en su rostro. Sin embargo, cuando se fijó bien, se rió a carcajadas. Así es, jajaja. No dejaba de reírse, admitió. Eres indistinguible de un sinobi ordinario. No pude reconocerte, pensé que eras otra persona. Ah, me alegro de oírlo, respondí brevemente. Pasaron unos minutos más antes de que Tsunade pudiera detener su risa. Yo mismo y Shizune empezamos a reír involuntariamente tras ella. Es cierto lo que dicen, la risa es contagiosa. Ahora lo siento plenamente. Bueno, comenzó a calmarse Tsunade, ya que ahora eres un miembro de Konoha, y llevas nuestro uniforme y la insignia de nuestra aldea, ahora eres un defensor de la aldea de pleno derecho, y poseedor de la voluntad de fuego. Voluntad de fuego. He vuelto a decir. ¿Qué es eso? Es lo que une a todos los habitantes de nuestro pueblo, explicó. Todos los sinobi de Konoha con la voluntad de fuego se preocupan y luchan por proteger la aldea. Después de todo, Konoha no es sólo un asentamiento. Es una familia, y en una familia todos se esfuerzan por proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos. Y así todos en el pueblo los apoyan, para que tengan la fuerza de protegerlos. En pocas palabras, la voluntad de fuego consiste en creer y defender lo que se aprecia y por lo que se está dispuesto a dar la vida, para proteger lo que aprecias. Yo dije esas palabras. Y tú proteges a la gente del pueblo. No sólo, sacudió Tsunade con la cabeza. También intentamos mantener la paz entre nuestros países. No necesitamos el derramamiento de sangre tal y como ha progresado en la aldea de la niebla. En su día recibió el apodo de pueblo de la niebla de sangre por su brutalidad. Esto ya se puso de manifiesto durante la selección de los jóvenes ninjas, se enfrentaron uno a uno hasta la muerte. Es decir, un genin tuvo que matar al otro. Niño contra niño. Cada pueblo tiene sus propios ideales, continuó, que sus habitantes siguen. Nadie puede influir en eso, así que sólo podemos llevarnos bien con ellos y mantener lo nuestro. Te entiendo. Protegeré la aldea por todos los medios. Me alegra oírlo, y chigo. Ya puedes irte. Estaba a punto de irme, pero me vino a la mente una pregunta que sería mejor responder ahora mismo. Disculpe, pero ¿puedo hacerle una pregunta? Sí. Creo que como he estado encarcelado durante casi 24 horas, comencé, los shinobi podrían haberme visto bien el primer día. Y si empiezan a preguntarme eso, ¿qué digo entonces? La quinta parecía desconcertada por la pregunta, ya que tenía una mirada de profunda contemplación en su rostro que le llevó varios momentos responder. Si preguntan por ello, entonces... Ella postergó su respuesta. Diga a las cosas como son. ¿Qué? Gritó Shizune. Pero... No hay nada que podamos hacer, la interrumpió Tsunade. Al menos una docena de shinobi lo vieron, y vieron de dónde venía. ¿Por qué mentir cuando hay quienes pueden decirles la verdad en lugar de nosotros? Sin embargo, si se acercan a ti con intenciones hostiles, convencerles de la pureza de tus palabras e intenciones. Convencer, ojalá supiera cómo. ¿Es eso? Me preguntó por última vez. Sí, eso es. Entonces vete. Tendrás mucho que hacer. No salí por la puerta de buena gana. Todo fue por mis dudas sobre lo que había dicho Tsunade. ¿No se resentiría su actitud después de eso? ¿Por qué tan malhumorado? Alguien dijo delante de mí. Cuando levanté la vista vi a Genma. Debe haber estado esperándome todo el tiempo. Oye, ahora tienes esa mirada. Como a Yate Jecko. ¿Quién es? En cuanto le pregunté eso, se puso triste. Fue un Kenjutsu Hounin antes que tú. Dijo en voz baja. Lo mataron hace unos años durante el examen de Chounin, cuando nos atacaron los shinobi de las aldeas del sonido y la arena. Mierda, lo siento, Genma. Punto. Déjalo estar, le quitó importancia. Es una triste historia de años pasados. Pero su ceño y la espada en su hombro eran exactamente iguales a los de Ayate. Era un buen shinobi. Bueno, vamos ahora. Pronto tendremos obligaciones, así que vale la pena prepararse adecuadamente. ¿Qué tan pronto? Hay un cambio de turno en media hora, respondió. Nuestro puesto está en la puerta del pueblo. Tendremos que revisar a todos los que pasen. Todos ellos. Sí, todos. Incluso yo, si salgo, prosiguió con obstinación. Yo, por supuesto. Si quieres, puedes consultar a la propia Okage. El enemigo es formidable, lo que significa que tiene sus propios trucos, como engañarnos con gasomnífero o niebla venenosa, o quizás podría reencarnarse y pasarnos desapercibidos. Ah, ya veo. Hay muchas reglas cuando se está de servicio, volvió a decir. Pero en resumen, la forma de hablar del servicio en cualquier puesto es, estar alerta, prestar atención a cada detalle y estar preparado para lo inesperado. Lo tengo. ¿Qué hace en su tiempo libre? Formación, por supuesto. ¿Qué clase de pregunta es esa? Es como si nunca lo hubieras hecho antes. Apuesto a que entrenas todo el tiempo en tu mundo, re. Ahí. Boa. Alguien fue atrapado en el acto. ¿Qué has dicho? El rostro de Genma se tornó sombrío ante la petición. Sí, os oí hablar a ti y a la Okage, admitió, y aquí estoy yo también, sobre cómo quería explicarlo. Un extraño en medio del escuadrón de respuesta rápida de Konoha es una locura. Pero también dijo, repliqué, que si tienes alguna duda, puedes preguntarme. Te voy a dar una respuesta sincera. En la cara de Genma había una expresión de incredulidad que se mantuvo durante mucho tiempo hasta que salimos del edificio. Tras un breve paseo, ya estábamos en el cuerpo de Hounin, donde los demás sinobi del rango de Genma y superiores ya estaban esperando algo. Tal vez respuestas, tal vez yo. Entonces, comenzó uno de ellos, ¿por qué no me explicas por qué el Okage hizo esto? Eh, Ichigo. Genma no respondió de ninguna manera, pero sus ojos me dijeron que escupiera lo que se le pedía. No tenía opciones ni contraargumentos. Una vez más tuve que hablarle de mí y de lo que hacía aquí. Es tan molesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!